Hola que tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. El día de hoy, fuimos informados por parte de un seguidor, que en la mañana de este lunes el señor perfecto Manuel Pérez Segura de 68 años, le fue arrebatada la vida luego de que fuera atacado por unos delincuentes. Según las informaciones, a este le habían despojado de un arma de fuego y dinero en efectivo cuando caminaba en una de las solitarias calles del barrio Miramar en Brisas de Caucedo en Andrés, boca chica de Santo Domingo. Manuel fue auxiliado por vecinos del lugar, quienes lo llevaron como pudieron al hospital municipal y de ahí tuvo que ser referido a un centro médico en Santo Domingo donde posteriormente falleció. En el video que nos enviaron, se puede ver como este era auxiliado por los vecinos de la zona para poder llevarlo a un centro médico cercano. El cuerpo sin vida de Manuel fue llevado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para realizarle las experticias correspondientes. Manuel Pérez era tío del jefe de los bomberos de este municipio, hermano de un destacado profesor y esposo de una de las hijas de la emblemática familia Sedeño. Todos ellos coincidieron en clamar justicia y pidieron el cese definitivo de la inseguridad y la violencia en esta demarcación de la provincia Santo Domingo. Mientras que por otro lado, ahora tenemos más detalles sobre el incidente del pasado sábado por la mañana en Santo Domingo Este donde una joven perdió la vida tras ser atropellada por un automóvil conducido por otra mujer. El accidente ocurrió en el cruce de la avenida San Vicente de Pol y la autopista Mellá. La ahora fenecida respondía al nombre de Nelly Javier, de 30 años, que residía en el barrio San Francisco, y cuyos vecinos están consternados por el fallecimiento de su compatriota, pero se dice supuestamente, que la conductora había avanzado mientras la señal del control de tráfico, estaba en rojo, aunque esta declaración es muy delicada, se deja a los órganos investigativos del hecho. Sus restos serán enterrados en la funeraria de Repalto Rosa, que queda detrás de la fiscalía, según familiares y amigos. Un trágico accidente de tránsito ocurrió alrededor del mediodía del pasado, domingo en la autopista Joaquín Balaguer, en la localidad de estancia del Yaque, Navarrete. En el incidente, un jovencito perdió la vida tras ser impactado por un camión, resultando este con lesiones de gran magnitud las cuales fue imposible garantizarle la vida. La víctima recibió el nombre de Jeremy Ángel Méndez Matías, de 21 años de edad, con residencia en la mencionada localidad. Su fallecimiento a destiempo ha conmocionado a toda la comunidad, y algunas personas, hasta el momento sin identificar, expresaron su indignación por lo ocurrido al incendiar el camión involucrado en el accidente. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.